Pues muy bien, hoy vamos a platicar de ese tipo de perfumería que podrías ocupar para que siempre te reconozcan, para que siempre te ubiquen, pero del mundo nicho. Entonces, quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón, bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy vamos a platicar de ese tipo de fragancias firma del mundo nicho. Y vamos a platicar de este tipo de perfumería, de este tipo de fragancias, que tú puedes ocupar día con día para que te sientas distintivo y que te reconozcan de entre todos los demás. Con un pequeño giro de tuerca, porque aquí estamos hablando de perfumería de alto costo, perfumería de nicho. Y quise hacer este video porque muchos de ustedes me preguntan en Instagram, Oye Roberto, ¿y cómo puedo hacerle o qué perfume puedo comprar si solamente quiero uno, pero quiero que sea nicho y quiero que me distingan con él todo el tiempo? Y si hay, aquí voy a presentarte cinco perfumazos para que te distingan de todos y sobre todo para que tú los puedas utilizar día con día, que sean tu perfume insignia y del mundo de la perfumería más exclusiva que existe. Entonces, si tú estás en busca de este tipo de fragancias, este video te va a encantar. Todas tienen algo en común, que son perfumes que incluso pueden llegar a ser muy frescos. Pero por ahí hay algunas cosas interesantes que te van a llamar mucho la atención. Y pues, sin más, vámonos con el número uno de esta lista. Recuerden que esto no es un top, no hay uno mejor que otro, solamente pongo estas opciones sobre la mesa para que ustedes tengan mejores decisiones de compra. Y bueno, ahora sí ya hablé demasiado, vámonos al número uno. Vamos a salir del paso de inmediato porque este perfume es altamente copiado por todo mundo. Es un ADN que se hizo muy famoso en el año 2010 cuando salió. Todo mundo quería oler a esto y pues muchísimas casas lo copiaron o digamos se inspiraron en él. Y pues creo que ya sabes más o menos de cuál estamos hablando. Obviamente estoy hablando del señor Creed Aventus. La fragancia más copiada y más vendida de todos los nichos de toda la historia. Nadie puede saber a ciencia cierta esto, pero dado que hay muchísimas casas que lo copiaron, que se inspiraron en él, casas de nicho incluso, pues uno podría entender que es un perfume que todo mundo quiere tener. Todo mundo quiere tener en su listado de perfumes y todo mundo quiere tener en su colección. Lo saco ahorita porque me parece que este tipo de perfumes como fragancia firma funcionan muy bien. Este ADN para eso, para mí, funciona muy bien. Y aquí pude presentarte pues cualquier otra inspiración. Hazy Bat, incluso Club de Nuit, Tense Man. Pero bueno, estamos hablando de nicho, estamos hablando de perfumes para que te reconozcan. Y si tú dices que traes puesto Creed Aventus, pues eso ya es un plus para ti. Construcción, ustedes se la saben, cítrico, abedul, piña. Esa sensación de piña ahumada con un poco de vainilla al fondo. No necesito extenderme más en este ADN, ustedes ya saben cómo es. Estoy seguro que tienen este perfume y si no, por lo menos tienen alguna de sus tantas inspiraciones. Pero como perfume firma, me parece una verdadera belleza. Esto es Creed Aventus. De aquí nos vamos con una casa mucho más lujosa, a mi gusto, y que creo que tiene unas creaciones magníficas. Y una de estas creaciones a mí me dejó boquiabierto desde que la olí. Cada que llega un perfume nuevo aquí a mi colección, yo suelo mostrarlo a mi familia. Y este es de los únicos perfumes que yo he notado que se vuelven locos aquí en casa. Y no me voy a extender muchísimo más, obviamente estoy hablando de Reflection Man de la casa de Amouage. ¡Qué fragancia tan más peculiar! Espera, no me malentiendas, esto no huele difícil. Sin embargo, yo digo que es muy peculiar porque la reacción de todo mi entorno fue de estar boquiabiertos literalmente. Todo mundo parecía haber reaccionado con asombro. Estamos hablando de reacciones como, no, 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 ¿qué es esto? Esto es muy especial, esto es increíble. Todos aquí en casa quedaron impactados con esta fragancia. Y lo que tenemos aquí es un ADN que puede ser muy similar al tan afamado Jean Paul Gaultier Le Mal, el clásico de los 90. Pero mucho más refinado, muchísima más calidad y pues obviamente mucho más costoso. Pero sea costoso o no, el perfil olfativo tan amable, tan invitante y tan distintivo, está aquí metido. Una construcción ligeramente cítrica, ligeramente apolvada y amaderada al fondo. A mí este perfume me vuelve loco por el simple hecho que a los demás los vuelve locos. Es floral en su medida justa, es muy invitante, es, imagínense, una sensación de un espejo brillante. Así es, como lo dice su nombre, Reflection. Y por ahí escuché al gran Juan de Huéleme Mucho decir que las reacciones son muy positivas con este perfume porque tú mismo te sientes diferente. Y sí, te sientes diferente, pero porque sabes que estás portando algo con muchísima clase. Lo que sí es cierto, y tiene razón Juan de Huéleme Mucho, es que la reacción de las personas es espectacular. Entonces, si quieres que te reconozcan y que además de todo esto estén wow, cuando te acercas, esto es para ti. Y desde luego, como fragancia firma del mundo nicho, esto es impecable. Y todo esto para mí es Reflection Man de Amouage. De aquí nos vamos con otro perfume que de hecho salió hace poco parte de su colección aquí en mi canal. Es un perfume lleno de historia y con un storytelling que por lo menos a mí me vuela la cabeza. Y lejos de saber si sí es cierto o no es cierto, lo que me cuentan y cómo lo cuentan, le agrega un valor intangible a este perfume. Y obviamente estoy hablando de la fascinación de perfumería clásica y elegante que es The Original de 8 & Bob. The Original de 8 & Bob tiene un ADN muy particular. ¿A qué me refiero? Tiene una sensación bastante elegante, bastante formal, bastante distinguida, pero con un punto al fondo ligeramente dulce. Mucho ojo, no es un perfume dulce. Lo que sí es, es un ADN ligeramente modernizado. E insisto con el tema del storytelling. Yo no sé si John F. Kennedy portaba este perfume. Es imposible que alguien lo sepa. Bueno, yo creo que sí hay gente que lo sabe. Pero no creo que te lo digan tan fácilmente. Pero el tema del storytelling a mí me vuelve loco. En cuanto a la construcción, tenemos un perfume que abre ligeramente cítrico, especiado, amaderado y ese puntito de ámbar al fondo. Y lo que más destaca de esta fragancia es una sensación de violeta increíble. De hecho, toda la línea parece tener esa misma sensación. En este caso, para mí, la violeta te va a entender ese puntito elegante y clásico. Entonces, si tú quieres oler elegante y clásico, distinguido y formal, y que aparte sea tu perfume firma con el que te van a distinguir y a encontrar de entre toda la gente, esto es un perfumazo. Jornada laboral, si así lo quieres, sin problema. Tengo que mencionar un poquito el tema de la duración porque sé que a muchos de ustedes les importa. Y con este perfume no vas a tener ningún problema de esos. Sin embargo, es un perfume que es muy sutil. Pero la persona que se acerca a tu oficina, la persona que interactúe contigo de manera muy personal, aguas, ¿eh? Porque esto está muy, muy impactante. Es impactante porque es muy diferente. Y esa diferencia es lo que va a hacer que te distingas de todos los demás. Y obviamente por eso está aquí en este video de perfumes firma del mundo nicho. Y es The Original de Eitan Bob. En el número 4 tengo a un perfumazo de una casa que de pronto salió de la nada. Bueno, obviamente muchos de ustedes ya la conocían, pero para mí entró en el radar apenas el año pasado. Y cuando olí este perfume quedé impactado con la facilidad que tiene de impactar a la gente. Y obviamente estoy hablando de la fascinación de higo, cítrico y amaderado, que es Beso Pasión de Beso Beach. Por cierto, si escuchan ruidos de fondo, es que hay gente aquí arreglando su cuarto. Es horrible esto de grabar en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, entonces a darle. Y Beso Pasión es un perfume que a mí me impactó por la facilidad, insisto, que tiene en gustarle a los demás. Pero lejos de eso, este perfume también tiene una facilidad impresionante para que te distingan. Este perfume lo utilicé de entre muchos otros cuando me fui a Acapulco empezando el año. Y de todos estos perfumes que me llevé, este me lo pedían una y otra vez. Beso Beach es una casa muy particular. Porque de hecho, Beso Beach es un centro nocturno en Ibiza. Hay en Ibiza, hay en Tulum, aquí en México y por ahí se me barren algunas otras dos ubicaciones. Y toda esta casa trata de representar diferentes tipos de besos que tú podrías darle a alguien en situaciones específicas. Y elegí este por el nombre, Beso Pasión. Es un perfume sumamente apasionado, altamente sexy, súper fresco y con una nota de higo que está increíble. De hecho, yo llegué a decir y sigo sosteniendo que este es mi perfume favorito con la nota de higo. Imagínate que a un higo le dejas caer un poco de limón y todo eso lo pones en una base de cedro súper fuerte, súper robusto. Y curiosamente es una base amaderada fuerte y robusta, sí, pero sigue siendo un perfume muy fresco. Entonces este perfume, como fragancia firma del mundo nicho, está brutal. Y obviamente por eso está en este video de fragancias firma del mundo nicho y es Beso Pasión de Beso Beach. Y por último nos vamos con un perfume que tiene la nota de oud. Así es, vamos a utilizar el oud para ir a la oficina. E incluso vamos a utilizar el oud para que nos reconozcan. A mí me parece perfecto este perfume que tengo aquí en las manos como fragancia firma porque siento que destaca de los demás. Y obviamente estoy hablando de la fascinación de bergamota y oud que es oud and bergamot de Joe Malone. Pues en el nombre tienes todo lo que necesitas saber de esta fragancia. Pero justamente esa combinación es muy interesante porque aquí nos presentan un oud fresco, pero muy, muy fresco. Y además de ser un oud fresco, no es un oud invasivo. Y tampoco es un oud animálico. Y tampoco es un oud fecal. Y tampoco es un oud medicinal. Entonces ya sabes más o menos a qué me refiero. Ese tipo de oud que puedes utilizar todo el tiempo. Y como se junta con el tema fresco y cítrico, esto es perfecto como fragancia firma. A mí me encanta la casa de Joe Malone en general. Yo siento que su fuerte son los perfumes más cítricos y un poquito más florales. Sin embargo, me presentan esto con oud y bergamota y obviamente iba a decir que sí. Entonces, si tú estás buscando un perfume de oud que puedas utilizar como fragancia firma, yo no me iría tan lejos y compraría este de acá. Sobre todo si tú quieres utilizar un oud que no va a matar a nadie. Pero si eres como yo, vas a utilizar oud animálico y te va a valer gorro lo que digan los demás. Pero bueno, ese soy yo. Y como fragancia firma, este perfume se saca un 10. Y este es el número 5 de estos perfumes firma del mundo nicho y es la belleza de bergamota y oud que es oud and bergamot de Joe Malone. Bueno, pues con eso terminamos este listado de 5 perfumes que yo creo que son perfectos como fragancia firma del mundo nicho. Y estoy completamente seguro que hay muchos más. De hecho, tengo muchos más aquí en la colección. Pero antes de sacar todos los que tengo aquí en la colección, me encantaría saber de ustedes. Entonces, todos ustedes déjenme en los comentarios qué perfume firma usan ustedes que sea del mundo nicho o cuáles serían sus ideas de perfume firma siempre del mundo nicho. Y obviamente más adelante haremos el mismo video, pero ahora del mundo de diseñador. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido o te gusta alguna de estas fragancias firma del mundo nicho, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent y nos vemos allá para platicar. Y pues, sin más, muchísimas gracias por verme. Esto está escandaloso. Fue un video lleno de ruido. Pero muchas gracias por verme de nuevo. Cuídense mucho. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye. Gracias.